Chicos, bienvenidos a nuestra tercera lección del curso de Laravel. Mi nombre es Ernesto Liberio. El día de hoy vamos a ver creación de un proyecto en Laravel y verificar lo que es la arquitectura de las carpetas del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer para crear un proyecto en Laravel es seguir, lo puedes hacer por dos acciones. La primera es hacerlo por Laragon o en consola digitamos el comando Composer Create Project, Laravel es las Laravel y el nombre del proyecto que vamos a trabajar. Acompañado del comodín Prefer This. Menos menos, Prefer This. ¿Qué significa este último parámetro? Pues el Prefer This lo que hace es, cuando yo descargo un componente, cuando estamos trabajando en un proyecto por componentes o de versiones, el This es la última versión de este proyecto y no descarga lo que son las versiones que están en desarrollo. Simplemente descargo las últimas versiones de los proyectos a trabajar. Entonces, estos componentes de Laravel automáticamente ya me los crea el comando Composer y con él yo puedo trabajar en mi proyecto. Entonces, yo tengo dos maneras de hacerlo. Por Laragon, si yo voy a trabajar por Laragon, sería de la siguiente manera. Sería haciendo clic derecho, ejecutando lo que es creación rápida de un sitio web y ponemos Laravel. Al dar clic, me va a pedir un nombre de proyecto. Yo le voy a poner este curso Laravel y procedo a dar OK. Esto me desplegará primero, me crea una base de datos. Esa base de datos ya automáticamente él me la crea en lo que es la base de datos configurada, que es el MariaDB. Y por debajo de esa acción, lo que me está haciendo es ejecutar el comando que lo acabamos de ver, el composer, create project, laravel, slash laravel, nombre del proyecto y prefer, prefer this. Automáticamente, al ejecutar ese comando, se pone en lo que es el directorio www de Laragon, se va a una página web. Esta página web es donde están todos los componentes y paqueterías de Laravel. es conocida como el PackackGIS. PackackGIS es la librería donde están todos los proyectos por dependencias. Ya se enlazó al proyecto, entonces está empezando a descargar la versión 5.4 con el release 9 de lo que es Laravel. Tenemos esa versión de ahí. Lo primero que hace es descargar ese proyecto y empezar a ejecutar cada una de sus dependencias. Entonces, lo que está haciendo esa línea de comando es irse a esta página web. En esta página web, yo tengo todas las paqueterías para poder trabajar con Composer. Entonces, el repositorio de Composer es el PackackGIS. Si yo necesitaría en un futuro un nuevo componente porque mi proyecto no lo tiene y necesito una librería externa, simplemente me dirijo a esta página web y descargo dicho proyecto. Supongamos, yo desearía descargar un paquete para poder trabajar con lo que es la geolocalización. Un ejemplo, pondría aquí GeoIP. Y por ejemplo, ya tengo aquí varias opciones. Siempre es recomendable descargar la que tiene mayor número de descargas o la que tiene mayor número de aportaciones en mi proyecto. Entonces, este proyecto de aquí que yo quiero buscar, yo lo encuentro dándole clic aquí y siempre está en un directorio de GeoIP. Aquí me explica cómo instalarlo. Ya vamos a ver más adelante cómo instalarle componentes. Y aquí me dice cada uno de los pasos a seguir para configurar dicho proyecto y cómo utilizarlo. Si yo que deseo, lo puedo ir a la página de GeoIP. Y automáticamente tengo aquí el proyecto. Como estamos viendo, este proyecto, la última actualización ha sido hace dos meses para PHP 7.1. Perdón, la última actualización ha sido hace 13 días. Ha sido 13 días. Y aquí está, me explica cada una de las acciones por ese proyecto. Entonces vamos a ver la consola. Según vemos la consola, se están descargando cada uno de los paquetes. Esto va a demorar de acorde a la velocidad de internet o de acorde a la velocidad de enganche con la página de Package. Entonces tenemos cada una de las estructuras para poder trabajar con el proyecto. Mientras se están descargando estos paquetes, vamos a ir analizando nuestra arquitectura del árabe. Procedemos a dirigirnos a el Sublime Text. Y en el Sublime Text lo que hacemos es buscar el directorio de nuestro proyecto. Entonces nos vamos a File, Open Folder. Y en Open Folder yo me voy a dirigir a lo que es Laragon. En Laragon me va a dirigir al directorio www. Y aquí voy a encontrar lo que es Curso Laravel, lo que estamos creando en este momento. Doy doble clic y pongo seleccionar carpeta. Automáticamente yo aquí tengo ya mis componentes para poder trabajar. Entonces, para poder trabajar con Laragon, entonces ya él hace su creación de proyecto, que hace mis configuraciones, y yo aquí en Sublime Text lo que hago es empezar a desarrollar. Entonces, para la parte básica de nuestro desarrollo, pues primero vamos a verificar lo que es la arquitectura de un proyecto Laravel, carpeta a carpeta, y después vamos a instalar ciertos plugins para poder trabajar mejor con PHP y Sublime Text. Entonces, vamos a ir repasando un proyecto de Laragon, perdón, de Laraver. Y se compone de las siguientes carpetas. Tenemos, el primer archivo donde radican los componentes, es el Composer.json. Aquí yo tengo los componentes para poder trabajar con mi proyecto. Si yo tuviera un componente nuevo, para el proyecto, entonces yo lo agregaría ya sea manualmente, aquí poniendo una coma y poniendo el nuevo paquete que voy a instalar, o por consola, que ya lo vamos a ir viendo conforme hayamos resolviendo este proyecto. Tenemos también este otro archivo importante que es el vendor, el archivo environment, que es el que estamos viendo aquí, es donde configuro las variables de mi proyecto. Como podemos ver aquí, ya automáticamente se descargó nuestro proyecto, ya se instaló el proyecto, ya está pidiendo una confirmación de Node. Entonces ya tengo ya descargado el proyecto para poder trabajar. Este proyecto de que estamos trabajando aquí, yo lo puedo ver en lo que es Laragon. Y aquí yo consulto dicho proyecto, dando clic derecho, yendo a www y selecciono curso Laravel. Al darle clic en curso Laravel, me tiene que aparecer esta opción. Eso significa que ya mi proyecto de Laravel se encuentra instalado. Entonces vamos a empezar ya con nuestro proyecto de desarrollo. En primer lugar vamos a ir repasando cada uno de los componentes. El primer componente para poder desarrollar esto, o primeras carpetas a ir conociendo, son las que vamos a explicar a continuación. El archivo environment, es donde encuentro las configuraciones, ya sea para base de datos, ya sea para el mail, ya sea para una URL, si quedo configurado en otra URL. En este caso vamos a configurar la base de datos. La conexión por defecto u MySQL, tengo lo que es el directorio, el puerto por defecto, la base de datos se llama curso Laravel, porque así me crea mi proyecto de Laravel. Cuando yo creo un proyecto en Laravel, automáticamente le pone el mismo nombre del proyecto a la base de datos. Entonces por lo tanto nuestra base de datos se llama curso Laravel. El username por defecto es root, y como no está configurado una clave específica para el root, no lleva nada. Con esto yo ya tengo configurado mi acceso a base de datos desde el proyecto, simplemente con esas líneas de ahí. También tenemos nuestra carpeta vendor, vamos a empezar a analizar los directorios. El vendor es donde se descargan todos los componentes que yo puse a través de la consola. Es decir, si usted observamos en esta consola que está abierta, se están descargando varios paquetes. Por ejemplo, Sebastian Version, PHP Unit, Wit Mozart. Todos esos paquetes de aquí se ponen en la carpeta Vendor. Entonces, por ejemplo, Sebastian Version, aquí encontramos algo que se llama Sebastian, y aquí encontramos Version. Me habla de Sebastian Object Enumerator. Entonces yo aquí también tengo Sebastian Oyer Enumerator. Cada uno de esos proyectos. Entonces, la carpeta Vendor, yo voy a encontrar el código PHP que lo estoy heredando en mi aplicación. En esta carpeta también voy a encontrar modelos, voy a encontrar controladores, threads, y cada una de las funciones para mi proyecto. Yo puedo programar aquí, pero no se debe. ¿Por qué sentido? ¿Qué sucede? Que si yo vengo y programo aquí una función, por ejemplo, sobrecargo lo que es el método de autenticación, si yo programo en el Vendor y actualizo mi proyecto y si ese directorio ha cambiado de versión, automáticamente se perderán esos cambios. Si no, pues continuará de esa manera mi proyecto. Pero no es recomendable programar en lo que es Vendor. Por algo, sobrecargamos los métodos en las herencias que hagamos de estos proyectos. tenemos una carpeta de test que es donde yo voy a crear los test de desarrollo para probar mi aplicación. Tenemos el storage que es la carpeta donde se van a guardar los archivos de PHP que se vayan generando, los logs de mi proyecto y lo que me genera el framework. Entonces, las vistas cuando se autocompilen, como por ejemplo, lo que vimos aquí en pantalla que era la parte del Aragón, esto de aquí, del Araber, perdón, se autogenera y se crea una vista aquí. esta vista es la que tiene la información de lo que yo estoy trabajando. Si yo lo eliminara, elimina ese directorio y vuelvo a actualizar mi navegador, se vuelve a crear aquí ese directorio. ¿Por qué? Porque el archivo donde ya se encuentra ya el manejo de la información ya compilada. Es decir, que si yo tengo una paquetería o tengo diferentes funciones que interactúan para dar un resultado final, pues se van poniendo aquí los archivos. Esta, por más que yo borre, cuando consulto se vuelve a crear y se crea una vez. No significa que por cada vez que yo visite la página se me va a crear un archivo diferente. Tengo lo que son las sesiones, pues si trabaja con sesiones yo voy creando aquí las sesiones de los usuarios y tengo la caché del proyecto. Tengo en app si yo quiero generar la información. Tengo las rutas como habíamos hablado al inicio de nuestro proyecto el usuario lo primero que hace es consultar rutas. Aquí tengo las diferentes rutas. Pueden ser rutas de consola, rutas a nivel web o rutas de API o channels si estoy haciendo este lo que es este cierto tipo de conexiones. tenemos el directorio resource que es donde se van a guardar las vistas de nuestro proyecto esto que están viendo aquí en pantalla que es el árabe se encuentra aquí en welcome entonces aquí yo tengo esta información si aquí yo le cambiara el árabe por la famosa frase de programación hola mundo automáticamente aquí se debería ver el cambio hola mundo el language es donde yo voy a tener lo que es el idioma pues tengo aquí en este caso por defecto el árabe viene en inglés pero yo también puedo descargar la librería en español tengo lo que son assets para lo que es JS CSS tengo la carpeta public donde van a ir los archivos estáticos o los archivos de configuración de mi proyecto tengo lo que es database donde van a ir este lo que es la guardar las migraciones como habíamos hablado anteriormente las migraciones son las clases de PHP que yo hago para transformar tablas a la base de datos tengo los seeders que es para llenar información en dichas tablas si deseo y tengo los model factory que es cuando quiero trabajar varios bloques de seeder al mismo tiempo tenemos las configuraciones aquí voy a tener configuraciones del app por ejemplo empezamos con configuración de app el nombre dice aquí Laravel yo le puedo poner aquí el nombre de la aplicación curso Laravel y automáticamente donde se utilice la variable name se va a cambiar por la frase curso Laravel en este caso este vamos a ver si lo estamos utilizando no estamos utilizando lo que es la variable la podemos utilizar y va a cambiar el curso Laravel vamos a ver poco a poco como utilizar dichas variables tenemos aquí este la zona horaria pues por defecto está UTC pero para nuestro caso debemos cambiar por América Guayaquil tenemos lo que es esta variable aquí que representa el idioma tenemos también este los providers que son los servicios para mi aplicativo y los alias que eso significan que toda esta clase de aquí yo la puedo accesar mediante este nombre tenemos configuraciones de out configuraciones de caché de file system de mail de servicios de sion o de vistas lo importante la base de datos nosotros habíamos visto que en el environment podíamos configurar estas variables pero donde se utilizan como Laravel hace para utilizar esas variables eso lo hace a través de este archivo database se dan cuenta que dice la variable environment db connection automáticamente Laravel sabe que debe irse a este archivo y buscar db connection si no existiera automáticamente le pone mysql tengo las diferentes hilos de conexión pues tengo mysql postgre tengo sql lite y aquí puedo ir creando las diferentes bases de datos de conexión que yo tuviera si yo voy a trabajar por ejemplo con tres bases de datos mysql simplemente copio esto pego y aquí le cambio los nombres a las variables recordemos que este nombre de aquí es el mismo nombre que lo ven reflejado en esta parte por lo tanto deberían ir nombres diferentes y obviamente como estamos trabajando con un array de key este nombre también debe variar tenemos bootstrap 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 no es la carpeta de diseño ojo con eso son los autolog de mi proyecto tengo las configuraciones de mi proyecto que es lo que se va a estar cargando y la carpeta donde está la lógica del proyecto que es el app en app por defecto se ponen aquí los modelos como están viendo en user yo puedo crear este mi propio directorio para modelos uno un directorio este recomendado y utilizado bastante es el patrón repositorio este tengo lo que es los providers que son los servicios que habíamos visto anteriormente aquí en aplicaciones en esta parte de aquí estos service providers yo los puedo encontrar aquí tengo lo que es las excepciones en Laravel por defecto las excepciones caen a este archivo no es necesario estar poniendo try catch aunque para casos específicos que yo quisiera retornar a ver que no se vaya a excepciones pues yo lo puedo hacer pero por defecto Laravel las excepciones la hace caer a esta clase en que método yo puedo ver esas excepciones pues aquí tenemos también lo que es nuestro archivo de consola donde yo tengo los comandos a configurar por si acaso yo dese ejecutar este proceso batch y nuestra última carpeta que es el http en http yo radica lo que el kernel que son los middleware y la que se van a levantar con mi proyecto es una carpeta de middleware específica que es para por ejemplo un middleware bastante utilizado que es el verify csrf token este es para evitar ataques csrf esto significa que yo puedo tener en una pantalla un formulario y viene de otro sitio y me roban ese formulario y me hacen ataque a mi aplicativo entonces para evitar eso Laravel se autoprotege con un token tengo lo que son los controles bueno aquí se van a crear todos los controles que heredan automáticamente de controller entonces eso es bastante importante en mi proyecto todo controlador va a heredar de esta clase por defecto bien esta sería este y también ya por defecto me trae este unos modelos unos controladores que son este para nuestro login registro y reseteo de password Laravel ya me provee de todo eso para poder trabajar entonces yo ya tengo levantado mi proyecto aquí tengo ya utilizado las carpetas necesarias para poder trabajar entonces si yo ejecuto en el navegador esta acción podemos ver lo siguiente podemos aquí ver hola mundo entonces lo primerito para tener un proyecto web es tener lo que es un registro usuarios y tener un login entonces para poder trabajar con eso existe algo que se llama skull folding entonces yo voy a proceder a hacer el skull folding automático yo no tengo que estar programando lo que es el login la pantalla de registro la pantalla de receta de contraseña todo eso me lo hace Laravel automáticamente siempre y cuando esté configurado obviamente la base de datos como vimos aquí entonces lo primero que vamos a hacer es crear esas pantallas entonces vamos a proceder a dar enter cierro esta pantalla de aquí y voy a abrir en la terminal la terminal al abrir en aragón la terminal pues me voy a ubicar en el directorio de ese proyecto se llama curso del arable y voy a proceder a trabajar aquí entonces lo primero que voy a hacer es trabajar con los comandos artisan entonces vamos a hacer un pequeño repaso estos comandos entonces lo primero que hago es poner php artisan y dar enter para poder ver todas las ventajas que me da el framework entonces tengo que los primeros comandos pues lo típico son los comandos de make make son los comandos de construcción entonces aquí yo puedo crear clases puedo crear este validadores servicios notificaciones puedo crear modelos migraciones middleware puedo crear clases para email puedo crear jobs que son para hacer procesos puedo crear controladores eventos puedo crear este comando artisan y tenemos uno interesante aquí que se llama make out que hace un scaffold básico de login tenemos funciones para base de datos que ya las vamos a ir viendo en la próxima lección tenemos lo que son manejo de sesiones rutas y todas estas funciones que vamos a ir conociendo poco a poco entonces lo primero que vamos a hacer ahorita es crear el scaffold folding simplemente lo que hago es proceder a siempre debo estar ubicado en el directorio del proyecto entonces ejecuto php artisan make dos puntos out y doy enter automáticamente ya me creo el scaffold folding básico entonces voy a proceder a ver que es el scaffold folding básico dando el enter aquí y ya tengo estas opciones login tengo un login básico y tengo un registro básico con eso ya puedo interactuar con mi proyecto entonces la siguiente clase vamos a ver las migraciones para ya interactuar con el registro de estos usuarios y vamos a ir viendo cada una de las acciones para migrar clases hacia la base de datos entonces la lección de hoy hemos aprendido la estructura de una carpeta en arabe y como a través de un simple comando pues tuvimos la creación básica ya de un login y un registro de usuarios entonces en la siguiente clase vamos a ver lo que es la etapa de migraciones ya para empezar con nuestro proyecto y vamos a hacer funcionar ya este scale folding sin más palabras pues nos despedimos en esta lección gracias